Chicos, disfruten. Enseguida les salto. Solo vean y disfruten. ¿Tren a la fuga? ¡Los huérfanos! ¡Corre como el viento, perdigón! ¡Narre! El malvado Dr. Chuleta de Cerdo... Es señor Dr. Chuleta de Cerdo y tengo cuentas que ajustar contigo, Sheriff Woody. ¡Sí! Pues chicos, sean bienvenidos a una nueva serie. Más bien una miniserie. Vamos a estar jugando Toy Story 3. ¿Por qué? Porque sí, Toy Story 3 es de los juegos de mi infancia, la neta. O sea, Toy Story 3 salió en el 2010. O sea, ya estamos 2024. 14 años de que salió Toy Story 3. Bueno, no, 14 exactamente han de ser. Todavía no se han de cumplir los 14, han de ser como 13, pero ¿me entienden? Entonces vamos a estar jugando el videojuego que era espectacular. Estamos jugando el de la versión de Xbox 360. Porque la de PSP era diferente. También jugué la de PSP. No, la de PSP también era una joya. Y para que vean, para que vean que sí soy bueno en algunos juegos. Así que vamos. Como no es un juego muy largo, por eso digo miniserie. No creo que nos vaya a durar tanto. Así que vamos. Miren, de hecho perdí vida. O sea, desde ahí, o sea, no soy tan prompeado. Ahí está. El malvado doctor Chuleta de Sterdo. Debieron haberle hecho doblaje al español latino, la neta. ¿Qué les costaba? ¿Qué les costaba para mi generación doblarlo al latino? Yo creo que cada episodio va a durar lo que dura uno de estos. ¡Ay! Salté a la cinemática. Perdón. En esa cinemática básicamente, ¿qué era lo que pasaba? Que Woody se ponía a la par del tren. Saltaba, como que se caía. Pero llegaba Jesse y le ayudaba con... Su otro caballo. Un caballo blanco, me acuerdo. Que nunca salió en las películas, pero le ayudaba. Ok. Ya estamos aquí. ¿Qué hacemos? Las cápsulas azules contienen pistas útiles sobre el juego. ¿Ok? Bien. Acá hay una. ¿Qué dice? Ah, son los tutoriales, básicamente. Ok. ¿Puedo romper todo entonces aquí, no? Uh, bien. Y me dan pelotitas. Con las pelotitas. De acuerdo. Se me va la postura. Con las pelotitas podía lanzar. Ay, le debería haber puesto un sombrero de vaquero a mi Hulk. Listo. Abierto. Pero quiero más pelotitas. Ay. Un trío un poco. ¿Puedo romperlo con esto? ¿Qué? Ok. Y hay que rescatar. Estos morros. Y hay que rescatar a los morritos. ¿Qué anda vos? Salva a los huérfanos con esto. Va. Sí. Ya sé cómo. Me acuerdo. A mí me encantaba. Ay, no. Había una forma de aventurar a los huérfanos. No me acuerdo cómo. Ok. Ay. Continuamos. Vámonos. Vámonos, Woody. Agua. Ay. Ya. Sí sé cómo se juega. No está tan difícil. Ya no voy a agarrar más de esos de los tutoriales. Vamos. Aquí sé cómo se hace doble salto. Perfecto. Y continuamos. No me dan, no me dan. ¿Qué son esas cosas? Ay. Aguas, ¿no? Está tonto el boss este. No sabe. Mala suerte. Lo aventaste directamente al tren. Ok. Ya. Te salvo, morrito. ¿Cómo era? Ah, sí. No, no me acuerdo cómo se podían aventar al vacío. O eran los... No, eran... Bueno, ahorita ven. Creo que a los huérfanos no se los podía aventar al vacío. Yo queriendo aventar a un huérfano al vacío. Pobrecitos. Ya tienes suficiente. No, a estos es a los que te aventaban. Pobrecitos. A los que aventaba el vacío. Ey. Este es como mi pistola. Mis pelotitas. Ey, tú. Sal. Ahí está. Uno menos. Y si salió volando, creo que sí. Ay. Mala suerte. Mala suerte. Tú. Hijo de tú. Hijo de tu marciana. De tu marciana más. Vamos. Mi hembra. Me acordé de esa canción que se llama Mi Marciana. Sí se llama, sí. Te juro que es verde. De la cara y mi alma te entiendo. Casi me caigo otra vez. Huérfano salvado. Gracias. Gracias, Booth. Recibido. Gracias, Booth. Booth like this. Y tú eres el vaquero flipante. El vaquero más flipante del condado. Ok. Uf, esta parte. Pues esto era divertidísimo de niño. O sea, ahorita. Ay, a lo mejor no tanto, pero. Lo recuerdas y dices. Uf. Qué nostalgia jugar esto. Esta parte era, o sea. Como que te emocionaba más de niño, ¿no? No sé. No sé por qué, pero. Sí. Agua. Ay. Casi. Esperen. Me quedó una moneda. Ya. Ay, aquí. La parte de las vacas. También se podían matar las vacas. Y mira. De hecho. Easter Egg. Aquí. El marciano se va en eso. Si avientas una vaca. Si pones aquí una vaca. Tenían. Ay. Que no te aplasten. Hicieron el detallito de, miren. La vaca. Vamos para allá ahora nosotros. O sea, y miren los detalles. Es un detalle cruel, la verdad. Pero. Miren. La vaca descuartizada. Pero mira. De ganas. Un coleccionable. Cruel, pero. Servía. Sirve para. Sacarte el juego completo. Qué feo. Buen trabajo. Buen trabajo, bus. Autobús. Ay. Quítate. Y dan, eh. Buena inteligencia artificial. Tienen autoapuntado estos hijos de su mouser. Tienen, ¿cómo se llama? Aimbot. Tienen. Tienen aimbots. Ay. Me van a terminar matando a los perros. No. La vía que no. Tú, vete. Continuamos. Ay. Así no Woody. Vamos Woody. Tienes menos de la mitad de la vida. Hay que hacerlo bien. Ok. Perfecto. Todos a la goma. Uy. Sí. Estos videos tienen mucho éxito. Bueno. Si les va bien. Nos hacemos la Toy Box también. Que la Toy Box era el modo más divertido de este juego. O sea. La Toy Box. Revolucionó los juegos de Disney. Después. Ay. Esta parte me acuerdo. Se me complicaba las. ¿Cómo se llama? La tercera dimensión se me complicaba. No sabía si estaba más adelante o así los saltos. Este. Sí. Después salió un juego. El de las figuritas. Así como los Skylander. Que se llamaba Disney Infinity. Que tenía su modo Toy Box. Inspirado de. El modo Toy Box de este. Pero. El de Disney Infinity estaba mal ejecutado. La verdad. El de. El de. Este juego si es súper divertido. O sea. Y entretenido. Es increíble. La verdad. Ay. ¿Sí me podrá dar? No lo sé. Uy. Parece como que sí me puede dar. No sé. Nosotros sigamos avanzando. Sigo teniendo. Ay. La monedita. Esto. Me estaré saltando mil coleccionables. Pero. Pero bueno. Eh. Eh. Ese chavo. Vamos. 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 Ay. ¿Tú qué? ¿Marcenito menos? ¡Órale! ¡Órale! Arrinconado. Aquí. Listo. Vamos a ir rompiendo todas las cajas. 100% de nuestras cajas. Para ver un coleccionable. Ey tú. ¿Los puedo agarrar? ¡Ay! Oigan. Respeto. ¿Los puedo agarrar? Ay. Uy. Podré. Podré matarlo con. Me voy a terminar muriendo por payasito. Me queda un toque. Me dan y me muero. Vamos a jugar. Vamos a dejar de hacerla al payaso. Que defrimente. Mi habilidad nunca han sido. No. O sea. Toda la vida he jugado. Pero o sea. Pues muero. Lo normal. ¿No? Ya. No me voy a morir. Les juro que no. Me voy a morir. Ay. ¿Por qué no sale volando? Gracias. ¿Qué? Ok. Dime. Vamos a intentar lo que les dije. Bueno. Ay. No es que. Bueno. No. Ya. Ya. Ok. Este no. Me deshago de esos gallos. Y. Intentemos. ¡No! Quería aventarle el marcianito a la bomba. Pero bueno. Ya. Ni modo. Así que. Adiós chuleta de cerdo. Tío. El jamón ibérico. Ya matamos al jamón. Al jamón ibérico este. Guardando. Y así el malvado doctor chuleta de cerdo fue derrotado y el tren de los huérfanos consiguió llegar a su destino. Un momento. Tenías una nave porcina gigante y una flota de esbirros y te ganó un vaquero a caballo. ¿Qué cosas que pasan? ¿Qué cosas que pasan? ¿Qué cosas que pasan? Culpa el parche de loco. En fin. Volvamos al tablero. Pues tengo que decirte que es impresionante. No puedo creer que sea obra de... Impresionante, tío. Sí, pero no quería crear un mapa que incluyese los lugares más destacados que encontramos en nuestro emocionante viaje. ¿Eh? ¿Ahora qué? Deberíamos ir a casa de... Cuidado Rex, has tirado el almacén de juguetes de ala al estanque. Oh, perdón, no lo siento. Oh, cabeza hueca. Ahora tendré que volver a montar la ciudad. Disculpa, recuérdame qué es esto. Buena pregunta, espinoso amigo. Es una parte del juego llamado la pandilla del rodeo. Bueno, se llama la pandilla del rodeo aquí. ¿Tienes la ley como sheriff del lejano oeste? ¡Genial! ¿Podemos ir ahí? ¿En serio? ¡En marcha! Solo si cierto lagarto promete no romper nada con sus horribles pisotones. ¡Casi seguro que no! ¡Lo prometo! Muy mal. Muy mal. Pues bueno chicos, les dije, van a ser episodios cortos, ya que, pues, miren, es poquito juego. Entonces, hasta aquí dejamos este primer episodio de Toy Story 3. No, yo diría que juegos que tiene que jugar un niño chiquito 100%. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de Toy Story 3. Bye. ¡Hey, hey pequeño! No olvides de suscribirte, al igual que te dejamos dos videos por aquí para que puedas ver. ¡Me voy! No olvides de suscribirte, al igual que te dejamos dos videos por aquí para que puedas ver.